Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Me da mucho gusto saludarles en este cierre de año y con noticias muy buenas para el inicio de enero porque viene la tercera temporada del reality de Taste y saludo con mucho gusto a Alma Jaranillo y a Gabriel Pérez, conductora y participante de esta edición de Taste. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo van con este proyecto? Ya está a punto de lanzarse al aire. Ay Carmen, pues estamos felices. Gracias por recibirnos nuevamente, por seguir este proyecto que para nosotros significa mucho. Hace un par de meses estuvimos aquí para presentarlo, para compartirles noticias acerca de esta tercera temporada del reality y cuarta del producto como tal del evento. Y estamos felices, ya tenemos fecha de estreno oficial, será el próximo 7 de enero en punto de las 9 de la noche, sábado 7 de enero, para vivir muchas emociones al mismo tiempo. Desde el evento de Taste en realidad y tercera temporada nos ha hecho vibrar y nos ha hecho conectar. Aquí me acompaña Gabriel el día de hoy, también con los participantes, con los municipios. Así que pues ansiosos ya, justo te lo has dicho, para cerrar bien el año y para comenzar con todo este 2020. Pero platíquenme un poquito del desarrollo de Taste. Esa es la cuarta temporada como proyecto, pero ¿de qué va? Para la gente que a lo mejor no se ha dado cuenta y se ha perdido las otras temporadas, invitarlos a que lo vean porque además es un producto realizado con mucho cariño, con mucho ingenio y con el objetivo también de conocer Guanajuato. Así es, es un producto increíble comandado por Franco Velázquez, que es el CEO y creador de toda esta idea, en el cual es el concurso internacional en diseño de coctelería, que busca que jóvenes universitarios del estado de Guanajuato y de otros estados de la república, e incluso ya esta temporada de manera internacional, participen diseñando el coctel de la moda. Y para poder llegar a ese coctel de la moda hay que ir pasando distintos retos en donde los chicos visitan los municipios, viven una experiencia gastronómica, una experiencia turística y crean al final, a través de cada uno de los retos, un producto, que es su coctel, y que los va a ir llevando a que vayan avanzando dentro de esta temporada. Entonces, es un reality completito, ya como tal, esta tercera temporada, en donde no solo vemos la parte gastronómica, sino también la parte turística, es increíble. Y el talento, ¿no? Y el talento, sobre todo de los jóvenes, es un reality y es un proyecto que a nivel, pues, estatal, nacional e incluso de una forma muy focalizada, pues, no hay otro instituto, ¿no? Que busque que los jóvenes experimenten la parte de mixología y, pues, a través de un reloj. Pues, padrísimo. Gabriel, ¿quién mejor que tú, concursante y participante de esta temporada? Para platicarnos un poco de la experiencia, cómo te enteraste de la convocatoria y cuál ha sido, pues, tu participación y tu sabor después de participar en este reality. Claro, yo me enteré de la convocatoria, estando en mi universidad, nos pasan por ahí algo de información, de que este es un proyecto de esta forma, tienen la oportunidad de llegar a grandes pantallas, tienen la oportunidad de conocer el Estado, tienen la oportunidad de evolucionar en su trabajo. Y, ¿cómo no despertaste el interés de esa manera, no? Fue todo un proceso donde se vieron acercando con una masterclass, con una audición presencial, con una audición en video, hubo unos filtros, hubo dos meses de preparación para que las personas que somos fuera del Estado pudiéramos conocer un poco más antes de llegar acá, no llegar en blanco. Entonces, todo ese trabajo que hay detrás nos ayudó muchísimo para que, como competidores, podamos explotar nuestras habilidades estando acá en el Estado. Nos llevan a varias ciudades, estar una inversión turística para conocerlas. Fue, de verdad, para nosotros muy gratificante, porque no conocíamos, por ejemplo, lugares como Salvatierra, lugares como Comfort, la hospitalidad de estas ciudades que nos abrazaron durante el proyecto de la competencia. Y, al final, que fue una competencia en todos los sentidos, competíamos contra el clima, competíamos contra los recursos, competíamos contra las condiciones y contra nosotros mismos, ¿no? A través de eso está todo lo del desgaste que vivimos, porque de verdad es un gran, gran proyecto con mucho trabajo detrás de todos, de producción, de cámara, de alma, de franco. Yo creo que si dormimos 17 horas en todas las grabaciones es demasiado. O sea, de veras un rato así de llevarte al extremo. Oye, ¿y en el desarrollo profesional, por ejemplo, qué tanto has visto como el crecimiento desde la preparación que llevas en estos dos meses previos a la competencia hasta el momento de hoy o en el momento previo a que ya se transmita? ¿Cómo ha sido tu evolución y qué aprendizaje te ha dejado este realidad? La verdad es que creo que en esa parte incentiva mucho a la persona. Cada quien decide cuánto le vas a poner a tu tiempo para ser mejor en algo. Entonces, yo en este ámbito de la competencia conocí otros perfiles de personas que también están haciendo lo mismo, están buscando ser mejores y creciendo. Y eso creo que solo nos incentiva a todos de que hay competencia, si él quiere yo también, y voy a competir contra él para ser mejor que él. Porque todos vamos luchando por lo mismo. Padrísimo. ¿De dónde eres? Yo soy de Córdoba, Veracruz. O sea, la convocatoria te llegó hasta allá. Me acerqué con la Universidad de La Salle, estando acá en Guanajuato. Yo estoy estudiando en Negocios Turísticos. Ah, muy bien, pues mira, padrísimo. Oye, pues bueno, ¿qué podemos esperar de novedoso en esta temporada? Para quienes a lo mejor ya vieron las primeras dos, ¿qué hay de distinto? ¿Qué se ofrece? ¿Qué lugares van a conocer? Híjole, pues esta es una competencia y una temporada atípica. La verdad es que les esperan muchas sorpresas, mucha agua por todos lados, porque sí, fue una temporada con cambios climáticos a los cuales nos enfrentamos a través de la grabación. Ya Gabriel te lo decía, es un esfuerzo en conjunto, en donde pues las horas de camino, el llegar y montar y grabar y luego quitar, guardar y nos vamos otra vez. Entonces, lo que ustedes verán es producto de muchísimo esfuerzo, de muchísimo amor, para que tengan ahora sí que un acercamiento más a estados de la República, que quizá tampoco conocían a través de los participantes, por supuesto los municipios de Guanajuato, que son bellísimos, pueblos mágicos también. Entonces, con ese toque de reality show, en donde habrá controversias y al final pues solo... Oye Alma, recuérdanos, ¿qué edad cuando lo podemos ver? ¿A través de qué plataformas, de qué canales, cómo podemos estar enterados y también las redes sociales? Así es, el gran estreno es el próximo sábado 7 de enero, en punto de las 9 de la noche, a través de la pantalla de TV4 y a través de la multiplataforma, porque ahora no solo llegamos por televisión, sino en plataformas digitales, está también a través del Facebook de TV4 y del Facebook de TV3 reality, en el canal de YouTube de Hilario México, ahí también lo pueden ver, y en todas nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Facebook, en TikTok, en Instagram, pues ahí les vamos contando todos los detalles, desde el 7 de enero hasta el 11 de febrero, cada sábado, vamos a ver. Perfecto, pues vamos a estar ahí pendientes del desarrollo de esta tercera edición de Taze, Alma, Gabriel y también Franco, les agradezco mucho que vengan siempre a contarnos sobre lo que están haciendo, mucho éxito en esta edición, esperamos la próxima en 2023. Así es, gracias a ti por tu calidez. No, gracias a ustedes, mucho éxito, y bueno, ya lo saben, también ustedes que nos sintonizan, cada sábado a partir del 7 de enero, Taze, 9 de la noche, 9 de la noche, ahí está. Hasta luego, yo les deseo que tengan un feliz cierre de año, y nos estamos viendo con más contenido. ¡Gracias!